Ahí ya salemos, ahí ya prontito los que la N de la cumbia Para bailar y gozar en todos lados Ahora con los que la N de la cumbia Vamos a gritar mi gente Sigan la buena música Salud Meseva, la gente de nocheto Para Yeyo, Zapito Hermanos, toda la vida Con cariño Para Pibes Joel Y el amor de su vida Como tercer año Mi amor, amor, ¿qué será? Me falta toda la vida Si no estás Como tercer año Mi amor, ¿qué te nace? Te extraño Tanto que voy a enloquecer Allá por ti Pronto tienes que oír A mí ¿Cómo te serías, mi amor? ¿Por qué será? Que me falta toda la vida Sin esta sanidad Chiquita linda Para ti, mi amor Salome, mi vecina Melanie del Carquio David Flores Vecinos A veces pienso que tú nunca venderás Pero te quiero y te tengo que esperar Que ese destino Que ese destino me lleva a su final Donde algún día Mi amor te encontrará Ay, amor Mi amor Cuando tienes que oír A mí A mí El dolor Es fuerte y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Entenderte Tenerte y besarte Y entregarle De todo mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Eso Para muñequita Y zapoñato Muñequita Y muñejo Salome, me celebra, Mimi Salano, Armincho Salome, para Liguán Y Cardocho La gente de Pueblo Chico La gente de Riquínez ¿Saben? Uy, vamos a ir El dolor Es fuerte y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Entenderte Y besarte Y entregarle De todo mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Oh, oh, oh Mi corazón Sabor Y edición Y Sabor La gente del vino nochedo y más pagador, Dani. Saludos muy especiales para mi gran amigo Dani Nocheno, tremendo gran personaje.